ZOMBIE APOCALYPSE Hola, muy buenos a todos Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Winton Player Me echamos de vuelta con un clajo ya Estamos aquí con Mario Vamos a abrir un cofre lindo en el mío Y lo fui yo Lo mío es un cofre gigante Y un pedazo de cofre Un momento Fallo técnico Fallo técnico Hay cofre de corbota Y suele ver vegetaria Y un gratis y uno de plata Hay una gratis y una gratis Y un tiza que se ha tocado A mí ni uno, o sea, desgraciadamente Y luego, ni que adentro viene Otro Llega la prueba y la mar de fresquito ahí abrimos gigante y pasamos de cuentas chavales pero de sol es que se me ha olvidado las coronas como podéis ver 2901 dentro de nada de vídeos subiendo arena legendaria y espero que este vídeo llegue a 30 la que se suba no ahora si pasamos a la cuenta de mario pues quiere que te salga mario el cementerio el cifrita vamos a quitar el flash primero y gratis le ponemos la bambina pero te protegeme no enfocas hay que quitarle el flash Fouca 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 Después de medio año después Conseguimos ponerlo Valkyria Nos vamos con el de Corona Seis bien el de Corona Seis bien lucharon Venga, vamonos Trece Trece, vale, bastante bien No No, no, no encender la luz Perfecto, venga Trece Preparado Espérate, ¿cuál quiere que te tocara? ¿Más poético? ¿Te va a tocar princesa? Antes de que empieces Dejad por los comentarios ¿Vale chavales? ¿Cuál crees tú que va a salir? Venga, yo que voy a decir Venga, una, dos Y tres, vamos ¡Execita! ¡No! 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 ¿Estás contenta con tu carta, María? Este es el tú El libre a un minuto que viene a llegar a la historia En 0,8 En 0,8 Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayas escuchado O sea, hay un pedazo de like Suscriba hasta que nada, si no lo han hecho Y aaaaaaadiós ¡Valá no! ¡Suscríbete! ¡Hasta la página! ¡No! 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 Gracias.